Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Bueno, nos da mucho gusto estar aquí y recuerden que estamos en nuestras pláticas cuaresmales. Estamos en nuestra cuarta semana de pláticas cuaresmales. Estamos muy cerca de Semana Santa y la verdad es que estamos muy emocionados por todo lo que viene. El día de hoy vamos a tener nuestra plática cuaresmal de acuerdo a la caridad. Si recuerdan al principio, platicábamos que el Papa Francisco nos invitaba a seguir seis pasos, a practicar seis pasos y veíamos que eran las virtudes, o sea, las primeras tres cosas que nos indica el Papa, precisamente son las virtudes teologales y sabemos, o si no lo has visto, te invitamos a que veas nuestros videos de las pláticas cuaresmales. Hemos estado hablando de las virtudes, que son las virtudes humanas, que son las que nos hacen ser mejores con los demás, pero también están las virtudes teologales, que son las que nos hacen ver hacia Dios. Las virtudes humanas nos hacen parecernos a Dios, pero las teologales nos hacen ver a Dios. Ya habíamos visto lo que es la fe, la esperanza y lo que vamos a ver hoy es la caridad, que muchas veces la encontramos también con el nombre de amor. Entonces vamos a empezar nuestra plática con una oración para ponernos en presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Te pedimos que nos ayudes a que tu Espíritu Santo sea el que hable por nosotros, que tu santo nombre sea el que resuene en nuestras bocas. Te pedimos que nuestros corazones estén llenos de ti y que todo tienda a ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de hoy cambiamos un poquito el horario, pero pues es lo mismo si lo estás viendo grabado o si lo estás viendo en nuestro canal de YouTube. Entonces vamos a ver, voy a compartir con ustedes una canción que probablemente muchos de ustedes, por ejemplo, muchos conocemos ahorita la canción de Amén, de Camilo y de Montaner. Esta canción se llama Amén, pero sin tilde, así se llama Amén, sin tilde. Les voy a compartir. Es sacada directamente de YouTube. Espérame un poquito. Y vamos a escuchar la canción. Y ahorita platicamos de la canción. Amén. Soy cristiano. Desde que tengo uso de memoria. Me contaron todas las historias de Jesús amando al gente. Amén. 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 lo hayan escuchado trabada, o la mayoría de ustedes lo hayan escuchado trabada regularmente cuando compartimos canciones o así, se traba un poquito, pero bueno, se llama Amén Sin Tilde. Y si nos damos cuenta, ¿verdad Pau? O sea, Amén Sin Tilde, o sea, significa sin acento y lo que significa precisamente es Amén. Entonces, el tema de hoy, la caridad, a mí me llama mucho la atención, porque regularmente nosotros cuando nos dicen caridad pensamos en dar, por ejemplo, pues limosna, ayudar económicamente, o sea, dicen, ah, esa persona es bien caritativa pues porque le llevó una despensa a la vecina, a la viejita de la colonia o algo así, pero realmente caridad va más allá de eso, o sea, realmente la palabra caridad no significa solamente eso, dar a quien no conoces como tal, caridad significa amar. De hecho, o sea, por ejemplo, cuando rezamos nosotros el rosario, rezamos, las tres aves marías son por la fe, la esperanza y la caridad, o la fe, esperanza y amor. Y todos hemos escuchado precisamente que las virtudes teologales, fe, esperanza y amor, o fe, esperanza y caridad. ¿Por qué llamarle caridad y no amor? Bueno, pues al decirle amor, nosotros a veces nos confundimos con el amor personal, el amor que nosotros decimos, por ejemplo, tener por nuestro esposo, en algunos casos por nuestros novios, pero amor va más allá, o sea, este tipo de amor del que estamos hablando que es la caridad, va más allá. Vamos a leer tantito, ahorita platicamos sobre la canción, del Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 1822, por si alguien quiere saber las referencias, dice, la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por él mismo y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos por amor de Dios. A mí esta parte es la que, precisamente, es a donde viene a colación la canción. La canción dice, si tú estás, si tú estás muy ocupado en amar a Dios y traes una Biblia bajo el brazo, deja la Biblia, pero para que abraces a los demás. No con esto decimos, ah, pues no agarre la Biblia, sino más bien es amar más allá, o sea, amar a Dios, como dice en la Carta de Santiago, amor sin fe, sin obras, no es vana. O sea, realmente, a lo que estamos invitados en la caridad es amar a Dios, pero también amar a nuestro prójimo. En la canción veíamos, precisamente, dice que, aunque desde pequeños, y yo creo que esto nos pasa a muchos, ¿verdad, Pau? Nos pasa que a veces, a veces conocemos las historias, a veces conocemos a Dios, a veces vamos a misa, a veces hacemos las cosas, pero realmente no tenemos un porqué hacer las cosas. O sea, la caridad, en la caridad estamos llamados, precisamente, bueno, estamos llamados, precisamente, a poner en práctica eso que sabemos. Dime. Bueno, y disculpan, lo que pasa es que Pau está en el trabajo, ahorita es su hora de break, es la única oportunidad que tiene de comer algo. Entonces, por eso... Perdón. Tampoco participé aquí. Que lo que yo iba a decir es que, estamos hablando de la caridad, ok. De que, bueno, en la canción, yo les digo, como decía mamá, lo más seguro es que la escucharon trabada, pero, en verdad, les recomendamos que la escuchen de que bien, bien. Porque también cuando escuchamos una canción por primera vez, y más como tal vez al principio, en lo que se van sentando y agarrando lugar, no la escucharon tan a conciencia. Pero, en verdad, vale la pena muchísimo escucharla. Y justo lo de la caridad, yo creo que también tiene que ver en que a veces, por ejemplo, amar, o sea, luego solamente lo hacemos como cuando estamos de ganas, ¿sabes? O sea, cuando estamos... Que eso también pasa hasta con la misma familia, el mismo marido, hermanos, lo que sea. Que obviamente, pues, es mucho más fácil amar, pues, cuando estás de buenas, que cuando estás bien enojado y, pues, no está tan fácil, ¿verdad? O sea, no quiere decir que dejas de querer, pero dejas de tal vez tratar con amor, que viene siendo, pues, amar. Con caridad. Caridad, ajá. Este, entonces, o igual... Entonces, o sea, caridad es el hecho de querer, es la decisión de amar, yo siento. La caridad, precisamente, es ese amor que va más allá de ti mismo. O sea, por eso, por eso Paulo comenta como una decisión. O sea, hay veces que no tenemos ganas, pero, por ejemplo, los que somos padres de familia, que somos mamás, sabemos que, por ejemplo, y todos somos, o sea, tuvimos a alguien así, que estábamos enfermos o que nuestros hijos están enfermos, pues, no tienes las ganas, la emoción, las maripositas en el estómago de decir, ay, déjame, voy a ver si tiene, o sea, si está bien. O sea, te levantas por amor, te levantas con caridad. Y ese es dejarte a ti mismo para darte a los demás. De hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica, permítanme leerla, en el 18.23, dice, Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo, amando a los suyos hasta el fin. Manifieste el amor del Padre que ha recibido, amándose unos a otros. Los discípulos imitan el amor de Jesús que recibieron también en ellos. Por eso Jesús dice, como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Y también, este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. La verdad es que está, o sea, si lo vemos fríamente, realmente es muy difícil el mandamiento del amor. Porque a veces no tenemos ganas, como dice Pau, a veces estamos de malas, a veces la otra persona no hace nada para que la amemos. Y precisamente por eso yo creo que se ha malformado un poco el concepto de caridad. Precisamente porque, por ejemplo, llamamos caridad a dar nuestro dinero a una persona que pide. Bueno, ¿por qué él se le llama caridad? Porque no conocemos a esa persona, porque estamos dejando algo que era nuestro para dárselo a alguien más. Por eso le llamamos nosotros caridad. Pero eso se le llama, y por ejemplo, muchos sacerdotes también nos lo dicen, se le llama limosna. O sea, pero se le llama caridad en el aspecto de que estamos dejando de usarlo nosotros para que alguien más lo utilice. Es importante saber que la caridad es ese amor que se da más allá. Y es el mandamiento que Jesús nos invita. Precisamente Jesús nos invita a amar y amar con todo. O sea, amar completo. Y precisamente, a nosotros que nos gusta mucho esta canción, que si no la escucharon bien, se llama Amen sin tilde, la pueden buscar en cualquier lugar. Por ejemplo, YouTube o en Google o en algún lado. Bueno, es Amen. Bueno, en nuestra playlist está, exactamente. Está muy padre por todo lo que dice. Porque a veces nosotros como cristianos o como católicos, al decir Amen, nosotros estamos aceptando. O sea, la palabra Amen significa así sea. La palabra Amen significa sí acepto. Y en el momento que nosotros decimos Amen, simplemente cuando nos persignamos y decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amen, estamos aceptando el mandato. Nos estamos haciendo de Dios y deberíamos de ponernos como vara de vida precisamente el amar. Entonces, no es nada más un decir Amen, Amen, Amen y precisamente nosotros seguir con nuestra vida como si fuera cualquier otra cosa. De hecho, bueno, cosas que a mí me gustaría recalcar de la canción. Este, que yo, pues yo creo que a la fecha cada vez que la escucho, pues está muy buena del ritmo y todo. Y aún así, pues me van cayendo de que veintes o de que voy entendiendo cosas que no había entendido, pues, de la canción. Este, porque pues normalmente cuando escuchas una canción no es como que te pones a leer el... La letra. Ajá. O sea, simplemente pues la escuchas, ¿no? Y ya. Y, por ejemplo, o sea, este, o sea, este, porque pues pudo haberle puesto el cantante simplemente de que Amen o Amémonos o... Algo así, ¿saben? Este, pero justo hace el, o sea, el énfasis de Amen sin tilde, porque también pudo poner nada más Amen y punto de que, de amar. Este, y lo pone porque en toda la canción, o sea, hace reflexión a cómo, pues digo, a veces tristemente nos equivocamos y como que nos vamos nomás por las cosas de la ley. Y, por ejemplo, ahí menciona mucho de, por ejemplo, si el estar deteniendo la Biblia, o sea, si tener la Biblia en la mano te impide estirar la mano para ayudar a tu prójimo, pues deja la Biblia por un minuto, ¿sabes? O sea, obviamente sabemos que la Biblia es importante, aquí no estamos diciendo que no es importante, ni que las leyes no son importantes, claro que son importantes, porque pues luego no es, ¿verdad? Pero es un, o sea, de nada sirve estar súper educado en la religión, de nada sirve saber toda la vida de Dios, de nada sirve todo eso, si no te dejas un lado como para, como voy a ser con mamá, o sea, para hacerlo, o sea, hacer la acción y para amar al prójimo. O sea. Y de hecho, de esto que estás comentando, Pau, precisamente el siguiente punto del Catecismo de la Iglesia Católica dice, fruto del Espíritu y plenitud de la ley, la caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo. Permanezcan en mi amor, si guardan mis mandamientos permanecerán en mí, permanecerán en mi amor. Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos. El Señor nos pide que amemos como Él hasta a nuestros enemigos, que nos hagamos prójimos del más lejano, que amemos a los niños y a los pobres como a Él mismo. A mí algo que me llama mucho la atención es que a veces nosotros como seguidores de Cristo, digamos, a veces no conocemos bien los mandamientos. Entonces nos hacen una lista, a veces sin sentido, que si ustedes se perdieron nuestras catequesis de los mandamientos, los invitamos a que los vean. Pero bueno, esta lista es tan actual y aparte es tan fuerte que realmente nos llevan a Dios. Entonces esta lista está separada en dos partes, que es amar a Dios y amar al prójimo. Pero no se puede separar, o sea, no puedes decir, ah, es que yo amo bastante a Dios porque realmente quebrarías esta ley que Dios mismo da. Entonces realmente Dios no quiere que nada más seamos rigoristas de la ley y digamos, ah, es que yo sigo la ley, yo sigo la ley, yo sigo la ley y no amo a mi hermano. Pero tampoco quiere que nada más amemos a nuestro hermano y dejemos la ley a un lado. O sea, realmente Cristo dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle su plenitud. Entonces esta ley nos lleva precisamente a vivir con estas virtudes humanas que nos hacen parecernos a Él para poder vivir estas virtudes teologales que es voltear a verlo a Él. Porque si nosotros no volteamos a ver a Dios, no sabemos hasta dónde debemos de llegar. O sea, aquí dice precisamente, Cristo murió por nosotros. Pero si tú no te consideras que Cristo murió por ti, o sea, realmente la muerte de Cristo no es nada. O sea, porque si Cristo no murió por ti, pues el pensar en un podos, o sea, el pensar en una cruz y el montón de gente atrás y tú como una hormiguita más, o sea, realmente no toma sentido. Pero si tú te imaginas esa cruz con un Cristo crucificado sangrante por ti, o sea, que tú eres el único que estás bajo esa cruz, o sea, realmente esto ya toma sentido. Porque ese amor pasa los límites de la comodidad, pasa el amor. O sea, lamentablemente hemos comercializado tanto la palabra amor que nos quedamos en esas maripositas en la panza, que nos quedamos en los corazoncitos, los peluchitos, que cuando nosotros hablamos de este amor, el amor real, el amor agape, que es el darse, o sea, realmente nos cambia todo y decimos, bueno, entonces, ¿qué es realmente el amor? Y precisamente dice, yo creo que todos hemos escuchado esto muchas veces, probablemente en las misas de bodas, en la primera carta a los corintios, esta la usan mucho como, le llaman como que el poema del amor y de muchas otras maneras, y dice, el apóstol San Pablo ofrece una descripción incomparable de la caridad. La hemos escuchado como amor, por ejemplo, en las bodas la ponen mucho como, el amor es paciente, bueno, realmente es, por eso en este escrito como tal, o bien muchas Biblias, lo ponen como caridad, para no confundirnos con ese amor que solo es egoísta. Si la caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, aquí es donde dice uno, o sea, el amor realmente no es ese, yo recibir, 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 sino ese amor es entregarte y no estar esperando que te amen igual, o que te den igual, o que te digan lo mismo, porque realmente el amor, el amor de Dios, el amor de la caridad, que es este punto, nos lleva a ver a Dios y decir, yo quiero ser como tú. Entonces, ¿por qué el Papa nos invita a vivir esta virtud precisamente ahorita en la cuaresma? Hablábamos en las pasadas pláticas que la cuaresma realmente no tiene mucho sentido si nosotros no lo vemos como un camino hacia Jesús resucitado. Si para nosotros la cuaresma es solamente hacer ciertos sacrificios y la cuaresma solamente es irme a poner ceniza el miércoles, si a mí la cuaresma solamente es comer pescado los viernes o comida cuaresma los viernes, la cuaresma no tiene sentido. La cuaresma es ese camino al resucitado, al resucitado que murió por ti y murió por amor, entregó su vida y quiere que tú hagas lo mismo. Entonces, ¿por qué queremos entender, por qué vemos primero estas virtudes teologales? Porque sin la fe, o sea, sin realmente creer, sin verlo, sin la esperanza, sin estar seguros de lo que Dios prometió lo va a cumplir y sin la caridad, que es el amor entero, o sea, realmente un Jesús resucitado no tiene sentido. O sea, Jesús resucitado, o sea, como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, van a ser ir en nuestra fe, pero para nosotros como católicos y para los cristianos, o sea, todos los que creemos en Cristo, o sea, Cristo resucitó y eso no lo cambia nadie, no lo cambias tú, no lo cambio yo, pero si tú no lo crees, para ti no ha resucitado, o sea, para ti sigue muerto en el sepulcro, porque si para ti tú tienes un Dios muerto, o sea, realmente no vale de nada. O sea, Dios está vivo contigo y sin ti, pero Dios quiere estar vivo en ti, y por eso es esta cuaresma y por eso es la cuaresma, es esta preparación al resucitado, es esta alegría de lo que vamos a recibir y por eso estamos llamados a vivir la caridad en esta cuaresma. O sea, si ahorita, o sea, todavía no es tarde, o sea, todavía no llegamos a Semana Santa, todavía hay tiempo de recuperar un poco si tú no has hecho algún propósito, si tú no has hecho algo, todavía es tiempo de reconsiderar este tiempo y decir qué es lo que yo quiero, o sea, cómo quiero vivir mi cuaresma, cómo quiero recibir al resucitado que realmente vive en mí. Entonces, la caridad es ese amor que nos lleva más allá, o sea, porque nos lleva con Dios. Dice también San Pablo, perdón, ¿ibas a hablar, Pablo? Dice San Pablo, si no tengo caridad, nada soy, y todo lo que es privilegio, servicio, virtud misma, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es superior a todas las virtudes, es la primera de las virtudes teologales, ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad de estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. O sea, San Pablo mismo dice, yo puedo tener mucha fe, y yo puedo tener mucha esperanza, pero si yo no tengo caridad, o sea, de mí de nada me sirve creer en Cristo, a mí de nada me sirve nada. Si yo no tengo caridad, o sea, si yo no tengo amor, de hecho, todos lo conocemos también en una cancioncita, también todos lo conocemos, les digo, lo hemos escuchado mucho en las bodas, si yo no tengo amor. ¿De la hermana Glenda? Mándeme. ¿De la hermana Glenda? Si no tengo amor, ah, no, es de Sebastián Santiago Benavides. Sí, o sea, de hecho, precisamente la carta a los corintios es donde sale, precisamente, donde dice, si yo no tengo amor, nada soy, o sea, soy algo que resuena, o sea, puedo tener mucha fe, que mueva las montañas, dice San Pablo, pero soy como un platillo de bronce que solo resuena. O sea, el amor es la mayor de todas las virtudes. Y dice, ¿vale? No, pues nada más decirles que le recomendamos la canción de Santiago Benavides, de nada me vale, se llama. Está muy, muy buena. Fue la primera canción que nosotros escuchamos de ese cantón. Exacto. Y habla precisamente de esto, de la caridad, o sea, del amor, del amor elevado a la caridad. Dice, el ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado por la caridad. Este es el vínculo de la perfección. Es la forma de las virtudes. Las articula y las ordena entre sí. Es fuente y término de su práctica cristiana. La caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar. La eleva a la perfección sobrenatural del amor divino. La práctica de la vida moral, animada por la caridad, da al cristiano la libertad espiritual de los hijos de Dios. Este no se halla ante Dios como un esclavo en el temor servil, ni como el mercenario en busca de un jornal, sino como un hijo que responde al amor del que nos amó primero. O nos aportamos del mar por temor al castigo y estamos en la disposición del esclavo, o buscamos el incentivo de la recompensa y nos parecemos a los mercenarios. Y finalmente, obedecemos por el bien mismo del amor del que manda. Y entonces, estamos en disposición de hijos. Esto lo dijo San Basilio. La verdad es que entender la caridad como tal, como amor, como parecernos a Dios, como tender a ese ser como Dios, hace que todo tenga sentido. Si nosotros la caridad la vemos solamente como un dar cualquier cosa, realmente no estamos viviendo el amor como se debe. Entonces, nosotros como personas, obviamente, estamos llamados a parecernos a aquel que nos amó primero. Y ese que nos amó primero murió por ti, murió por mí, derramó toda su sangre por amor. Y precisamente en esta cuaresma estamos llamados a reconocernos hijos, hijos amados, y que estamos ya redimidos. Entonces, en este amor, en esta esperanza, en esta fe, nosotros con la caridad nos movemos precisamente hacia Dios. Y dice, en su último número que habla en el Catecismo sobre la caridad, dice, el que es el 18-29, dice, la caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Es benevolencia, suscita la reciprocidad. Es siempre desinteresada y generosa. Es amistad y comunión. La culminación de todas nuestras obras es el amor. Ese es el fin. Para conseguirlo, corremos. Hacia él, corremos. Una vez llegados, en él reposamos, dice San Agustín. A mí me encanta, o sea, precisamente hablábamos el jueves pasado, que sí, también se perdieron nuestro en vivo con la hermana Lupita Muñoz, los invitamos a verlos. Hablamos sobre el papel de la mujer en la iglesia. Pero hablábamos precisamente de esta paz y de esta plenitud y de esta vida en Dios. Y es ese amor que te hace entregar todo y sabes que lo vas a recibir. O sea, a veces nosotros tenemos todavía la duda de que, por ejemplo, si amamos a mi esposo, yo no sé si me va a amar, si amo a mis hijos, no sé si me va a amar de regreso, a mis padres, o sea, que sabemos que son amores relativamente casi seguros. A veces no lo tenemos tan seguro, pero el amor a Dios y el amor de Dios a nosotros es lo más seguro que podemos tener. Por eso la fe es eso, saber que nos ama, la esperanza es saber que vamos a recibir de él, pero la caridad nos hace querer parecernos a él, querer entregar todo precisamente para él. Entonces la caridad es eso, estar con la esperanza del resucitado, vivir esta cuaresma, y precisamente cuando llegue el domingo de resurrección, resucitar a la nueva vida con él. Ahorita estamos preparándonos, la cuaresma no es un tiempo triste, la cuaresma no es un estar solamente esperando a ver qué, la cuaresma precisamente es ese vivir con ese amor y esa esperanza del resucitado. ¿Algo más, Pau? No, 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 no. Los invitamos, este jueves, perdón, 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 este jueves vamos a tener un en vivo con Rafa Becerra, el seminarista Rafa Becerra, que se llama, o sea, la plática se va a llamar Momento de Gracia, Encuentro y Renovación. Precisamente vamos a estar hablando sobre la cuaresma, cómo prepararnos mejor para la Pascua, y la semana que entra tenemos nuestros ejercicios espirituales con el Padre Octavio. Vamos a seguir, tenemos muchas actividades, ya también vamos a tener misiones desde casa, para que estén atentos a todos los anuncios que vamos a hacer, y pues los esperamos la siguiente semana, algo más, Pau. Y recuerden que, perdón, perdón, te pregunto y te... Recuerden que la caridad es eso, no dejar todo para nosotros, sino dejar ese amor egoísta y entregarnos y parecernos a Dios. Gracias. Así es. Pues nada más decirles que muchas gracias a los que se conectaron el día de hoy, o los que lo están viendo ya grabado. Como le dije a mamá, vamos a tener este año por segundo año consecutivo nosotros. Ahora sí que eso sí nos da orgullo, saber que fuimos los pioneros, nada más que no lo... Bueno, de misiones desde casa. Entonces vamos a hacerle este segundo año, con un mayor reto de tratar de hacerlo mejor. Vamos a tratar de estarles subiendo información previa, lo vamos a en verdad tratar, para que conozcan horarios, cómo va a estar la onda, temas, así como trataremos de subirles información de los ejercicios espirituales, con un poquito más de anticipación, para que pues se tomen esos tiempos para... Sí, porque digo, muchas personas ven grabadas las cosas y está perfecto, qué bueno, pero yo creo que también está como mucho más enriquecedor cuando lo haces en el momento, porque al menos con el padre, y bueno, creo que con todos los invitados que hemos tenido, tienes el derecho de preguntar cosas. Digo, también puedes hacerlo grabado, pero pues se tarda más, ya que se la vuelvan a mandar al padre, el padre como que agarra el hilo de la cosa, y así, ¿saben? También en el momento pueden interactuar un poco y todo, entonces, pues, vamos a tratar de darles los horarios con anticipación, para que se puedan hacer los espacios. Y ya pues estaremos viendo el siguiente jueves, y pues en las siguientes actividades que vienen, y pues en el día a día, y con las publicaciones, pues las quieren compartir, o nada más leer, o así. Bueno, pues nos vemos entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!